A la vela Nos encontramos ahora en los galpones de Araberá, están terminando los muchachos de hacer las carrozas, venid por acá un poquito, acá nos encontramos con una de las estructuras, Juan Carlos, ahí está, si me quiere escapar, venid por acá Juan Carlos, como ven, miren estas manos, miren. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Contanos, rapidito, sencillo. Una idea locada de la UES, que acompañó a la comisión directiva, que por suerte pudo entender la idea en profundidad, y bueno, ahí se está materializando. ¿Esto va a ser para los chicos de la Escuela de Zamba? Sí, esta es la parte final de la comparsa, es para toda la comparsa. Ahí está, bueno, sorpresa, no vamos a decir mucho porque lo van a ver este primer fin de semana, acá tenemos algunos carros también, el carro de apertura, están armando todo, vamos por acá. Cuidado ahí, camarógrafo. Bueno, tenemos la distribución de lo que van a ser todos los carros de Araberá, el carro principal, la arquitecta Cristina Medana allá arriba, que es la que diseñó todos estos carros. Ahí lo tenemos a Jorge Pintos también, que lo armó. Y el día viernes se inaugura este nuevo galpón, con estructuras, con baños, con cambiadores. Así que ya está todo listo la comparsa Araberá. Y vos, que estás del otro lado, te hacemos esta propuesta. Comunicate con nosotros, porque vas a tener la posibilidad de salir en todas las redes sociales de Araberá, y con todas las figuras y los comparseros de Araberá 2020. No te olvides.